Este no es un tema que nos toque plenamente, pero la distancia no es problema para demostrar la indignación. Es imposible que jamás se nos olvide la pobre vida y mala muerte de Chile, que sigue negando órdenes de un dictador. Mata con esa justicia propia y sucia de matar por matar, como si quisiera destruir cualquier inicio de libertad. Que se vencía, que le siga pegando la escuela, que coloque su foto en la escuela y siempre venga siendo de sufrir. No puede más su propia ilusión en las escuelas, los niños aprenden con ventaniedad, que sólo hemos vivido en nuestra propia nación. Patrina, fe, de los que se creen en pleno derecho, que hacen lo que les salga de los huevos, diciéndonos luego que obran el nombre de Dios.